Bueno, pues estamos en el pantenón, en la parte de abajo del edificio, donde están enterrados los personajes ilustres. Y aquí se encuentra enterrado Lowe's Braille. Es el que inventó la escritura para los ciegos. Aquí tenemos un busto de Luis Braille, que tanto bien le hizo a las personas que no tienen vista. Y aquí se encuentra para que cuando vienen los ciegos puedan con la mano tocar las letras, porque tienen relieve y ellos pueden leer los nombres. Estos son, como veis, la parte baja de... Y aquí tenemos donde está enterrado. Hay bastantes personas aquí. Y aquí tenemos... Pierre... Nació en 1870 y murió en 1942. Y aquí tenemos esta inscripción. Encima de su mausoleo. Hizo mucho bien para las personas que no tenían visión y yo creo que es un personaje muy indicado para estar en sitios tan dedicados a las personas ilustres. Y aquí tenemos... Hay otros muchos más que... Son... Franceses... Y... Y aquí tenemos... Los personajes... Este es... Braille también. Y está, pues... Toda su historia aquí, el que sepa francés, pues puede perfectamente leerlo. Bueno, chicas, y a todos los que estén interesados en la cultura, pues ya veis cómo es esto. Cada hueco de esto hay varios enterramientos, todos con su... Es un sitio que al principio a lo mejor puede resultar, al ver vídeos tétricos, pero es que son sitios que hay que visitarlos. Bueno, aquí en la memoria de Luis de Crex, por la libertad. Sabemos que aquí en Francia tienes libertad, fraternidad, y ahora mismo no me acuerdo de la otra. Bueno, ya ustedes seguramente estaréis pensando en la otra. Aquí se encuentra el barrio. Jean Courier. Las fechas... Le tiene puesta una rosa. Una rosa. Bueno, pues aquí os voy a dejar con... con esta grabación. Que espero que haya un público que... su cultura quiera... ver este tipo de grabaciones. Porque... esto no es una cosa que se ve a diario. Pues andando por la zona baja, como ya he dicho. Hay zonas más iluminadas y otras menos iluminadas. os. Gracias. Hay... 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 Gracias.